Bueno, espero que les guste. Sentado nomás, porque si no, no se me ve en la pantalla. No, no me digas no, quiero proponerte una canción. Ven a mí, háblame de amor. Y cuéntame, cuál fue el error por el que estás sufriendo. No, no me digas no, quiero proponerte una canción para olvidar. Aquel amor, y comenzar de nuevo a amar, hoy es tiempo de olvidar. Y dime que olvidarás, y que a mi lado te quedarás. Amame, amame, amame. Olvida el pasado, me entregame el alma, tu cuerpo de niña, tu pena de amor. Amame, amame, amame. Caminemos juntos haciendo del mundo un jardín de rosas, tu pena de amor. No, no me digas no, quiero proponerte una canción para olvidar. Aquel amor, y comenzar de nuevo a amar, aún es tiempo de olvidar. Y dime que olvidarás, y que a mi lado te quedarás. Amame, amame, amame. Amame, amame. Amame, amame. Amame, amame. Caminemos juntos haciendo del mundo un jardín de rosas, tu pena de amor. Como en esta canción